Oigan, ya pasaron cinco días desde que se supo del megahackeo contra la Sedena. Y como son seis terabytes de información, que es un friego y tres montones, las historias que cuentan esos correos han estado saliendo poco a poco. La nueva es que al parecer el ejército estaba, o estaba, en vías de tener una aerolínea. Hazte tú el favor. Digo, si ya construyen trenes, sucursales, bancarias, aeropuertos, manejan las aduanas, que no tengan una aerolínea, por favor. La empresa en comento tendría una flota de 10 aviones junto con el TP-01, que ustedes ven aquí al lado. Que como no lo han podido vender, como dijeron que lo iban a hacer hace cuatro años, pues mejor vendemos los boletos, ¿no? Vendemos los boletos de los asientos. Y déjenles digo que si lo hacen, el méndigo avión se va a llenar más de una vez, porque más de un curioso que sí tenga lana va a querer subirse al avión presidencial. Así sea un vuelo de aquí a Querétaro, ¿no? Así van a quererse subirse. Gracias.